Hola Transsegúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, soy Ariel Agos y hoy vamos a hacer una guía de viaje de cuánto cuesta llegar en carro desde Honduras hasta Costa Rica. En enero de 2020 tuve la oportunidad de ser invitado al Festival de Clarinetes y Saxofones del Caribe en Limón, Costa Rica. En esta ocasión fuimos invitados con el Cuarteto Saxos de Honduras para poder presentarnos en dicho festival. Entonces, nosotros que ya habíamos viajado el año pasado, que ustedes recuerdan en abril de 2019, fuimos a Costa Rica en bus. Fuimos en una empresa cuyo boleto cuesta 3.025 lempiras ida y vuelta, que es el equivalente a 121 dólares. Y en octubre fuimos nuevamente, esta vez fuimos en avión, el boleto nos costó ida y vuelta a Tegucigalpa San José 220 dólares. Y quisimos explorar en esta ocasión, entonces, cómo sería el costo o si saldría mejor irnos en un automóvil privado. Para tomar esa decisión tomamos muchas cosas en cuenta, por supuesto, que necesitábamos llegar hasta Limón, no hasta San José. Y los buses que salen desde Tegucigalpa llegan hasta San José, la capital de Costa Rica, que son alrededor de 17, 18 horas. O sea, lógico, va a ser un viaje de dos días independientemente de cómo te vayas, siempre y cuando sea vía terrestre, ¿verdad? Ya sea en bus o en carro, vamos a tardarnos dos días. Lo que hicimos entonces fue reservar un apartamento en Airbnb para que los cuatro personas que viajábamos en el carro pudiéramos dormir en San José y salir antes de mediodía para Limón y poder ya incorporarnos al festival. Una vez decididos y listos, averiguamos cuáles iban a ser los costos de todo lo que íbamos a realizar. Gasolina, la estadía, la llegada hasta Limón, etcétera. Y bueno, este va a ser el video explicándoles qué fue lo que pasó en el camino hacia Costa Rica desde Tegucigalpa. Comenzamos. Bueno, trasfonte, son las 5 de la mañana. Salimos a las 3 de la mañana de Tegucigalpa y ya estamos en la aduana Las Manos. En Nicaragua. Ok, desde aquí empezamos a ver las diferencias. Cuando venimos en bus, si ustedes se recuerdan, igual les voy a dejar ese video aquí en la descripción. Pagamos 2 dólares para hacer el trámite migratorio. Aquí no nos han cobrado nada hasta el momento. Sí, por la introducción del carro a Nicaragua, se cobran unos impuestos para fumigación y un seguro. Son alrededor de 600 Córdoba. Estamos hablando de entre 18 y 21 dólares. Eso nada más hasta ahorita. El bus nos cobra 2 dólares para hacer este trámite y es porque el brother se baja con todos los pasaportes a hacerlo. Pero a nosotros no nos han cobrado nada hasta el momento. Dicen que más adelante van a cobrar un dólar, así que los voy a mantener informados. Este es el primer paso. Está súper helado aquí, tal vez unos 16 grados. Pero ya hicimos este viaje en bus, ahora lo estamos haciendo en carro. Por eso este video. Tres países en un día. Una vez saliendo del puesto fronterizo de las manos, no tuvimos mayor problema. Como ya les expliqué, pagamos la fumigación del carro que fueron alrededor de 3 dólares, 75 lempiras. Y también pagamos el seguro de 21 dólares que tiene vigencia por un mes. Tienen que tomar en cuenta que el dueño del automóvil tiene que tener todos los papeles al día. En el caso de que el carro con que viajen no viene el dueño con ustedes, deben tener el conductor una carta poder en la que se indique su nombre y todos sus datos para poder hacer todos los trámites. Como siempre, la recomendación es tener su pasaporte al día por lo menos con 6 meses de vigencia a la hora de realizar el viaje. Recuerden que si ingresamos solamente a Nicaragua, los hondureños podemos hacerlo solo con nuestra tarjeta de identidad. Pero como vamos a ir hasta Costa Rica, necesitamos tener nuestro pasaporte. Recuerda siempre llevar tu dinero en dólares para poder cambiarlo en tu lugar de destino. O en cualquiera de los puestos fronterizos con los cambistas. Pero siempre ten cuidado de verificar por internet cuál es la tasa de cambio al día para que no pierdas en tu transacción. Transegúntes, son las 1 de la tarde. Estamos ahorita en la frontera Peña Blanca. Salida de Nicaragua, entrada de Costa Rica. Acupado de comprobar nuevamente. Hasta ahorita no nos han cobrado nada por aduanas. Nos sellaron y todo. Así que generalmente el dinero que cobra la gente que va en los puestos es para eso, para los servicios que ellos están prestando. Hasta el momento no nos han cobrado nada, solo acabamos de sellar para salir de Nicaragua. Vamos a ver ahora para entrar a Costa Rica esa parte de la aduana. Algo que sí les recomiendo encarecidamente es tengan mucha paciencia cuando hagamos un viaje por tierra a través de estas aduanas. Ya que los trámites migratorios pueden tardarse una eternidad cuando vamos en automóvil. Quizás de la salida de Honduras no hubo tanto problema, pero el ingreso en Nicaragua sí tuvimos que estar preguntando a dónde teníamos que ir a comprar el seguro, dónde teníamos que ir a hacer todos los trámites de aduana. Pero siempre hay personas amables que son parte de los empleados que te van a decir dónde. Simplemente no está señalado en la aduana dónde son las oficinas, pero sí nos pueden indicar si nosotros preguntamos. Al salir de Nicaragua cometimos un error y fue de que hicimos nuestro trámite migratorio en el cual te sellan la salida a Nicaragua. Pero por ley prácticamente tienen que revisarnos un oficial de migración y un oficial de policía todo lo que llevamos en el carro. Lo que pasó fue que nos interceptó cuando llegamos un tramitador, personas que trabajan no necesariamente empleados de la aduana, pero sí que trabajan haciendo esto, que te ayudan a llenar papeles, que te llevan a las oficinas donde tienen que sellarte, pero evitas en cierta manera todo el trámite de revisión que tienen que hacer ciertos oficiales. Ellos prácticamente están trabajando en conjunto con estos oficiales de que si llevas todos los papeles en regla no tienen ningún problema. Pero el tramitador nos cobró 50 dólares que no estaban en el presupuesto. Si bien es cierto distribuimos los gastos entre las cuatro personas que íbamos en el automóvil, no contábamos con que había que darle 50 dólares a un tramitador. Pero eso fue prácticamente el costo, nos dijo el 40 dólares por hacer todo el papeleo y otros 10 por ayudarnos a que fuera en menos de media hora el papeleo. Entonces tuvimos que pagarlo y distribuernos entre todos los que íbamos. Pero al regreso dijimos no vamos a pagarle a ningún tramitador y mejor esperemos las dos horas que vamos a estar ahí, pero hagamos todo el papel, el papeleo nosotros porque ya no vamos a tener dinero de regreso. No contábamos con eso. Y sí, tardamos tres horas la verdad en salir del ingreso a Nicaragua porque después de migración se nos cobra por entrar al país, nos cobran un dólar. Eso sí lo hacen también en los buses. Y después de que nos sellan de entrada, la gente migratoria tiene que ir a revisar las maletas, revisar la cajuela y toda la cabina del automóvil. Después la policía lo hace. Después hay que llevar a fumigar nuevamente el automóvil. Y no, no hay nadie señalándote qué es lo que tienes que hacer. Hay que ir a buscar a las personas encargadas. Y si no estás preguntando en ningún lado, puedes estar ahí todo el día y nadie se va a acercar a ayudarte. Entonces sí tengan mucha paciencia y mejor hagan ustedes el papeleo en vez de contratar tramitadores que prácticamente van a sacarles más dinero del que tenían presupuestado. Una vez saliendo de Nicaragua, hacemos nuestro trámite migratorio para ingresar a Costa Rica en otro edificio aduanero. Hicimos todo nuestro trámite migratorio y aquí ya tuvimos que pagar 48 dólares para poder ingresar el automóvil. Recuerden tener siempre a mano dos o tres copias de la hoja donde aparecen los datos del conductor y todos los papeles del automóvil en regla. O la carta poder en el caso de que no sea tuyo el vehículo. Pero también para ingresar a Costa Rica te piden ya tener comprado tu boleto de regreso. Si no lo tienes, el boleto de regreso te van a hacer comprarlo ahí. Pero como vamos en vehículo, prácticamente el seguro que dura también 30 días para poder ingresar tu vehículo a Costa Rica es como el garante para ellos de que en ese mes vas a ya regresar por lo menos. Y ahora lo que querían escuchar. ¿Realmente es más barato viajar hasta Costa Rica desde Honduras en vehículo que en bus? Bueno, si éramos cuatro personas el costo del boleto de bus ida y regreso hasta San José, no hasta Limón que es donde íbamos, nos hubiera salido en 484 dólares entre los cuatro. 484 dólares. Pero contando el seguro del automóvil para entrar a Nicaragua, el seguro del automóvil para entrar a Costa Rica, la gasolina que cada uno aportó para ida y regreso hasta Limón y Tegucigalpa, y la estadía en San José por esa noche que íbamos a dormir ahí para salir al día siguiente hasta Limón, nosotros gastamos 8,975 lempiras entre los cuatro, que es el equivalente a 359 dólares. Sí, son más de 100 dólares el ahorro que tuvimos, digamos, yéndonos en el automóvil, por supuesto, el desgaste de la persona que va conduciendo, eso se cuenta, porque el tiempo que estuvimos en aduana quizá fue un poco mayor incluso que los del bus, los buses tardan entre hora y media y dos horas por cada aduana, nosotros estuvimos, bueno, a la ida media hora en una porque tuvimos que pagar, pero en la otra estuvimos sí cerca de dos horas y media, nada más esa es la diferencia en cuanto al tiempo. Pero, como les dije, teníamos que ir hasta Limón y solo en boletos de bus eran 484 dólares, sin contar la dormida en San José para salir al día siguiente hacia Limón. Entonces, sí, sale más económico viajar en automóvil, por supuesto en un automóvil que no gaste tanto en gasolina. Nosotros fuimos en un Hyundai Elantra 2017, que es de nuestro amigo, y pues no gastamos tanto en gasolina, quizás como una camioneta, ¿no? Pero sí funcionó bastante bien para eso. Además, otro dato, si vamos en bus, son 121 dólares el pasaje ida y vuelta, pero no te cuentan los 2 dólares que tienes que pagar para ingresar a Nicaragua, los otros 2 dólares para ingresar a Costa Rica, los 9 dólares de regreso para salir de Costa Rica y los otros 2 dólares que te cobran para salir de Nicaragua. Entonces, estamos hablando de que al final son 14, 15 dólares extra, además del boleto que no te los cuentan una vez que lo compras. Nosotros ya incluido todo esto, gastamos nada más 359 dólares y fue hasta limón. Entonces, sí sale más económico el poder hacerlo así. Quizás de más desgastante, como les dije, para la persona que va conduciendo, pero al fin y al cabo tenemos la oportunidad de poder ir a nuestro tiempo. No estamos sujetos a que si hacemos una parada, tenemos solo el tiempo contado como lo solicita el bus o la empresa que nos lleva, sino que nosotros podemos hacer el tiempo que queramos descansar incluso en el camino, aunque lleguemos un poco más tarde, pero vamos más descansados. Bueno, transeúntes, muchas gracias por haber visto este video, esta pequeña guía de viaje nueva para ir hasta Costa Rica desde Honduras en automóvil. Espero que les haya gustado y pendientes de que ya se vienen los nuevos videos en Costa Rica, los que grabamos allá en Limón y varios lugares que estuvimos visitando por allá. y este momento, esta semana que ustedes están viendo esto, ya estoy viajando hacia Guatemala también para grabar una nueva serie de videos conociendo este país por primera vez en el canal. Muchas gracias nuevamente, estén pendientes de lo que se viene y gracias, ojalá les haya servido este video. Soy Ariel Agos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!